Quiero que consideres convertir el ejercicio de regalar valor en un hábito. ¿Qué tal si en lugar de levantarte a mirar el celular y ver qué se compartió, quién puso qué, darle play a un video, ¿qué tal si antes te pones como hábito primero regalar y después consumir? Renuncia Feliz te da la bienvenida al episodio 551. Mi nombre es Marisa y estoy por aquí todos los días compartiendo contigo sistemas simples y herramientas que te faciliten, te agilicen y te simplifiquen el proceso de comenzar tu negocio mientras trabajas para que tengas una renuncia feliz que es una transición responsable de empleada a dueña de negocio y tengas tiempo que se lo puedas dedicar a las cosas que realmente importan para ti, como tu familia, tu salud, tu hogar y esas metas personales que están todavía en el bucket list. Hoy estamos al lunes 12 de octubre del 2020. ¿Qué clase semana hemos tenido mi gente? Si llevas siguiéndome en mis redes sociales y has visto la actividad de los pasados 7, 8, 10 días, sabes que no he parado. De hecho, me tomé un receso de 24 horas sin grabar contenido de voz porque mi voz todavía está un poquito cansada. Si escuchas que la voz está un poquito como forzada, es que llevo prácticamente dos semanas regalando valor de forma consecutiva por muchas horas corridas y tú dirás, bueno, pero ¿dónde fue esto que yo no voy a Marisa? Lo hicimos en un grupo privado, en un grupo cerrado en Facebook que se llama Live Masterclass. Para poder entrar a este grupo tienes que ser parte de la comunidad del Camerino Virtual, que es una escuela donde colaboro enseñando a profesionales como tú a hablar en público, a grabar un mensaje con propósito, a llevar estrategia a través de sus plataformas digitales. En esta escuela colaboro con mi querida Natalia Villarejo y la semana pasada estuvimos ofreciendo un Masterclass las dos juntas. El Masterclass se llamaba Monetiza tus redes. ¿Qué clase evento, mi pana? Como decimos aquí en Puerto Rico. Tuvimos miles de personas participando de este evento, por lo menos contados, registrados, así que que dijeran 11 países entre Latinoamérica, Estados Unidos y Europa y territorios como Alaska, que nunca habíamos tenido personas de Alaska, Alemania, obviamente latinos que están viviendo en estos territorios que vieron nuestro Masterclass y se conectaron. Regalamos 5 módulos con tareas descargables, ejercicios, donde con lo que tú aprendiste ya tú puedes aplicar y puedes generar resultados económicos, ingresos en tus redes sociales. Y sobre todo presentamos una sorpresa por allá, que de hecho esa sorpresa hoy expira. Las personas que participaron saben de lo que estamos hablando. Si de casualidad tú te registraste en este Masterclass y no lo tomaste, entra ahora mismito antes que se borre el último video. El video del viernes pasado lo dejamos todo el fin de semana. Se va a borrar en algún momento del día de hoy. Todavía lo puedes ver. Busca en tu correo el enlace. Si lo estás escuchando, te estás enterando por primera vez oyendo este podcast, te dejo en las notas del episodio el enlace de este Masterclass. Ya el Masterclass expiró, o sea, ya se acabaron de las 5 clases. Quedan una o dos nada más en la página. Se van a seguir borrando. Pero tienes hasta hoy, lunes 12 de octubre del 2020, para enterarte de la sorpresa que compartimos por allá. Estamos compartiendo un programa VIP solamente para personas que quieren trabajar para hacer dinero en sus redes sociales. Y nosotras abrimos una ventanita para recibir a un grupo de personas que están dispuestas a trabajar con nosotras hasta fin de año. Vamos a seguir corridito hasta diciembre, entrenando, siendo mentoras y acompañando. Ya somos más de 50 mujeres que se han registrado en este programa. El programa está creado. Lo que estamos es implementándolo. No te puedo dar más detalles porque la información es VIP del grupo privado de Camerino Virtual. Te dejo aquí abajo el enlace para que veas los detalles. Y si gustas, te puedas unir a este programa antes de que cerremos las inscripciones que cierran hoy, lunes 12 de octubre. Y hablando de este tema de regalar valor, sabes que los lunes me gusta hablarte de hábitos y de rutinas. Y te tengo que decir que uno de los hábitos más hermosos que yo he incorporado a mi vida en el 2019 y lo he seguido prolongando hasta el 2020, no había entendido bien lo que era hasta que lo empecé a hacer, es el hábito de regalar valor. Y regalar valor a diario. No un día sí, un día no, dos días quizás, no. El hábito de regalar valor. Regalar valor no es intrínseco de las redes sociales, no es intrínseco de tu negocio. Tú regalas valor cuando le haces el bien a alguien en la fila del colmado, cuando ayudas a alguien en tu familia, cuando ayudas a alguien dentro de la comunidad a la que perteneces, cuando colaboras con una noble causa, pero de una manera que lo que tú aportes genere valor. Y el valor se define como alguna información que permite resolver un problema o aliviar un dolor. No todo en esta vida es vender, o sea, y muchas veces para poder vender, primero vas a tener que regalar valor unas cuantas veces. Yo te invito a que fomentes, desarrolles el hábito, el mindset, la estructura mental de que vas a regalar. Regala valor. Regala valor. Regala valor. Incluso antes de empezar a consumir contenido en las plataformas, en Netflix, en Facebook, en Instagram, aquí mismo en el podcast, antes de darle play a nada. Ponte el hábito de primero ser tú quien aporte. Regala algo antes de consumir. Te invito a unirte a la tribu de los que estamos creando y compartiendo contenido en lugar de ser solamente de los que está del otro lado consumiendo. Yo estoy segura que tú que me escuchas al otro lado, tú tienes una historia, una vivencia, algo que superaste, algo que sabes, a lo mejor no fue una superación, pero fue algo que aprendiste y puedes ayudar a otras personas con esa experiencia o ese conocimiento. ¿Qué haces que no se lo estás poniendo en las manos al mundo? ¿Qué haces que no tienes una página en las redes sociales hablando de esto? ¿Qué haces que no tienes un blog o un podcast o una plataforma donde le compartas a las personas lo que sabes? Mientras tú no haces eso, hay cientos de personas en estos momentos entrando en Google, preguntas que esperan que alguien se las conteste y ese alguien probablemente eres tú. Hay alguien en estos momentos buscando cómo hacer eso que tú sabes hacer, cómo resolver ese problema que tú sabrías ayudar a resolver y no están contactando contigo porque no estás allá afuera. O a lo mejor sí estás allá afuera, pero no estás siendo consistente. Estás pendiente más que a vender y no estás regalando valor. La gente primero te va a encontrar por el valor que regalas. Ya después hablaremos si te contrato o te compro, ¿verdad? Y ese es mi llamado para ti en el día de hoy, lunes de hábitos y rutinas. Quiero que fomentes el hábito de regalar valor en cada oportunidad, cada vez que interactúes con alguien hoy, cada vez que entres a una reunión, que entres a un espacio donde hayan otras personas, pregúntate, ¿cómo puedo entregar valor aquí? Y no significa que le vas a entablar conversación a todo el mundo. Tú puedes entregar valor abriéndole la puerta a alguien. Tú puedes entregar valor cuando veas a alguien tratando de resolver un asunto y le digas, mira, te ayudo con esto. Si me lo permites, te ayudo. A veces en las mismas redes sociales no tienen que ser las tuyas de negocio. Puede ser tu red personal a alguien que pide ayuda con algo. Resuelve, aporta, genera valor. Créeme que vas a ver los resultados. Te estás regalando valor consistentemente. Cuando llegue tu momento de compartir algo a nivel premium, a nivel de servicios o de productos, las personas se acuerdan de ti porque les ayudaste primero sin cobrarles nada. Y esa es la mentalidad que quiero que desarrolles. ¿Ok? Te deseo una semana maravillosa. Si tú encuentras valioso este podcast, déjamelo saber en las reseñas de Apple Podcasts. Si me estás oyendo por Spotify o por YouTube o por alguna otra aplicación, sácala un screenshot a la pantalla de tu celular para que quede retratada la portada de este podcast en el día de hoy. Súbelo a tus redes sociales. Puede ser a tus historias o a tu feed. Y por favor, taggeame como ArobaRenuncioFeliz. Me despido por hoy y hasta la próxima. Bye, bye. Súbelo a tus redes sociales.